Y hoy ya se cumplen 16 años de la tragedia de Cromañón y también se realizan diferentes actividades para homenajear a las víctimas. Exacto, como todos los años, cada 30 de diciembre, los familiares, amigos de sobrevivientes y fallecidos de Cromañón, 194 jóvenes que murieron aquel fatídico 30 de diciembre por la memoria de ellos y de las personas que continuaron como pudieron tratando de recordar, tratando de seguir adelante con esta situación. Se hicieron diferentes actividades durante todo el día con respecto a esta fecha tan importante, a 16 años de esta tragedia. Hay una marcha entre 11 y la Plaza de Mayo, también una radio abierta y una galería para justamente conmemorar y poder recordar a cada una de las personas con una serie de actos, tanto de manera presencial como virtual, además de una marcha desde Plaza de Mayo hasta 11. Los familiares, amigos y sobrevivientes están conmemorando los 16 años de la tragedia de Cromañón, una de los peores, ¿no? Uno de los peores siniestros que se recuerdan de la historia argentina, en donde se perdieron la vida de 194 personas y dejó un saldo de 1.432 heridos. Como se recordará, el 30 de diciembre de 2004 se produjo este incendio provocado por una bengala que tiraron los seguidores de Callejeros, la banda de rock que tocaba ese día en el boliche que regenteaba Omar Chabam. Según informaron los grupos organizadores, una jornada que por supuesto arrancó a las 12 del mediodía con diferentes actos para recordar a cada uno de ellos. Así que justamente vamos a hablar con Oscar Firaldi, él es de Familiares por la Vida, él y su hijo son sobrevivientes de Cromañón. Oscar, muy buenas tardes, te saludamos Nahuel Crescenso y Amanda Pizarro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nahuel y buenas tardes, Amanda. Muchas gracias. Gracias a vos, Oscar, por este contacto y me imagino el recuerdo, ¿no? Y cómo se vive cada 30 de diciembre y cómo lo estás atravesando vos. Bueno, mirá, cada 30 de diciembre uno recuerda lo que ha vivido. Ustedes piensen que hace 16 años yo concurrí a Cromañón con mi hijo y dos amigos, los chicos tenían 15 años y era una salida de un recital común y corriente para divertirse, lo que menos pensamos que iba a suceder lo que sucedió. Y después, visto a la distancia, es una tragedia totalmente evitable. Se pudiera haber evitado totalmente si el Estado realmente hacía las cosas que tenían que hacer. No hubo un Estado ausente, sino un Estado presente que permitió que eso sucediera. No hubo controles, se violaron las normas, no hubo control de acceso, en fin. Y uno lo recuerda, lamentablemente, hoy en día faltan 194 chicos, 48 papás que han fallecido en el 2004 a la fecha y 16 sobrevivientes. Que en realidad, ninguno de las personas que estuvieron ahí, de los 5.000, personas que asistieron allí, deberíamos estar en esto, deberíamos estar pensando qué hacemos mañana, qué comemos, dónde vamos, qué pan dulce compramos, qué regalo hacemos a nuestros viejos, pero bueno, esas cosas. La verdad que uno lo vive con ese recuerdo, con esa espina. Como siempre digo, uno lleva en una mochila un montón de piedras y como me decía un psicólogo una vez, esa piedra se saca, se quita, se interpreta y se vuelve a poner en ese lugar, pero lamentablemente esa piedra siempre va a estar en nuestra mochila. Siempre. Y Oscar, en un 30 de diciembre, con todo lo que nos estás contando, con toda la carga emocional que indudablemente tiene, ¿qué tipo de actividades realizan, no solamente para homenajear a las víctimas, sino también para concientizar? Bueno, yo me vinculé en el año 2005 a la ONG Familias por la Vida. Desde allí hemos trabajado y trabajamos en la prevención y en la concientización. Nosotros, la ONG tiene convenios firmados con entes públicos y tenemos un 0800, que es el 0800-999-2769, donde cualquier persona de cualquier lugar del país, municipio, pueblito, ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, lo que se les hizo, gobernaciones, pueden llamar y pueden hacer una denuncia en relación a la actividad nocturna, masiva concurrencia o actividad comercial nocturna, y nosotros la derivamos a las áreas para que las actividades, las autoridades respectivas actúen. Y bueno, nosotros, a través de un decreto que se sancionó en el año 2005, es el decreto 391, nos permite conmemorar los 30 de marzo, el Día de la Víctima de Cromañón, y a su vez, nos permite, valga la redundancia, comenzar a dar los talleres, prohibido o prohibir mejor prevenir en escuelas y en colegios y en establecimientos públicos y privados, para concientizar y prevenir, pero no solamente a las tragedias de Cromañón, sino también nosotros concientizamos, como lo hicimos este año, a diferentes miembros de diferentes organizaciones, lo de Ferrocarril Roca, lo de Ferrocarril Mitre, CGT, en fin, colegios, colegios públicos, en ley Micaela y en ley de víctimas, que es muy importante. Claro. Oscar, lo de Cromañón marcó un antes y un después en los controles del Estado, en boliches, en salones para el cuidado y la protección de cada una de las personas. ¿Vos pensás que después de tantos años se avanzó en algo, se tomó conciencia por parte de las autoridades del Estado para cuidarnos un poco más? Mirá, en algunos casos, ¿cómo está el vaso? Medio vacío, medio lleno. Si bien la sociedad ha tomado conciencia, pero las tragedias aún siguen sucediendo. Después de Cromañón sucedió Beara, sucedió Arion Mountain, sucedió la Time War, y ahora acaba de suceder lo de San Miguel, o sobre todo la tragedia de Once. Es decir, tienen que morir 52 personas para que cambien los trenes, tienen que morir una chica incendiada por un bidón de alcohol en un bebé, en un fogonero que estaba arriba de una mesa, que no tenía que existir, ese local no tenía que estar abierto, porque la pandemia tuvo que en Beara, por ejemplo, sucedió lo mismo que Cromañón, en el sobretecho había más gente de la que correspondía. En la Time War, los chicos si bien han ingerido pastillas por droga y todo, pero el problema no era eso, el problema es que en vez de venderse, se vendieron 20.000 entradas y había 30.000 personas, con lo cual no podían llegar a los baños, no había acceso a la seguridad, no había acceso a la salud, entonces, se ha concientizado, se está preveniendo la gente, toma conciencia, nosotros recibimos denuncias en la ONG, pero todavía queda mucho por hacer, y yo creo que el tema de la concientización y de la prevención nos cuesta mucho, falta mucho, y lo hacemos desde muy temprana edad, ¿entendés? Todos tenemos que tomar conciencia, y vos vas a un lugar, por ejemplo, anda temprano, si vas a ver un recital, anda tempranito, no vayan, por ejemplo, las chicas con taco alto, vayan con ropa acomodada, no lleven mochila, vayan con lo justo, no griten, no porran, no empujen en un evento, miren dónde están las salidas de emergencia, establezcan un punto de encuentro, y sobre todo si tomás, y vas a tomar una cerveza, una birra que te corresponde, porque divertirte es un derecho, no manejes, es decir, son cosas que la ciudadanía, ustedes fíjense los controles que han pasado en la Navidad pasada, y bueno, tomé dos vasitos de cerveza, no pasa nada, no, sí, flaco, te da 0.60, y está prohibido, ¿entendés? El caso ahora de las fiestas clandestinas, ustedes no saben que las fiestas clandestinas, para mí son fiestas permitidas, no son fiestas clandestinas, ustedes dudan que el Estado no sabe que eso sucede, ¿y por qué no se previene? Claro. ¿Entendés? Hasta que pase algo, ¿entendés? Exacto. ¿Entendés? Oscar, queremos charlar con vos un ratito, agradecerte por este contacto, por ayudarnos también a tomar conciencia y el recuerdo, ¿no?, para los 194 fallecidos en Cromañón, y también para todos los familiares. Muchas gracias, Oscar, por este contacto. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, les deseo un feliz año, y es muy importante recordar para no olvidar. Exactamente, nos quedamos con ese mensaje. Un abrazo grande. Carlos Filardi, de Familiares por la Vida de las Víctimas de Cromañón, hoy se cumplen 16 años.